Oye, vamos bien, ¿no? De mapa. Intentamos hacer para acabar la guía de cómo conseguir las piernas que nos faltan. Venga, vamos a por las piernas de armadura espectro y ya que quede como guía y despedimos por aquí. Y chopeo nada más que esa parte. Lo vamos a intentar porque no me sello muy bien la ubicación. Sé que está en las bolitas. Ahora lo veréis en el mapa. Hay una especie de agujeros que son aquellos de allí. Y en uno de ellos es donde están los pantalones. Os voy a enseñar el mapa. Estamos en Gerudo. Nos dirigimos hacia concretamente aquí. Y diría que es este. Vamos a poner una runa y vamos para allá. Si no tenéis la atalaya, pues yo lo siento mucho. Podéis ir a pata, podéis no sé, buscaros la vida. Pero os enseño otra vez el mapa para que veáis la atalaya que he pillado yo. Podéis pillar también esta y venir corriendo. Pero es que es un buen pateo. Mejor esta atalaya. Vale. Y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos ya el pollo este. Que os lo dan pues al completar el primer templo que sería el de Hebra. Arriba a la izquierda del mapa. Y bueno, nos va pegando pequeños impulsos. Digo pequeños porque son pequeños. La verdad. Bueno, ahí abajo tenemos un santuario. Lo tocamos y lo dejamos ya para otro día. A Gerudo hay que venir tarde o temprano. Por cuestiones de Loria. De hecho, me voy a poner la otra armadura. La de Aerodynamics of a Lobster. Porque nos permite avanzar un poquito más. Y tan poquito. Vale, vamos a tocar el santuario. Por lo menos. Por cierto, luego fuera de cámara subiré los dos corazones que puedo subir. Aquí hay que tener mucho cuidado porque te puedes caer. y como te caigas en el agujero que no es no sé lo que va a pasar. Igual te come un mudora de esos. Un mudora. pin, 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 pin. Me vibra el mando. No sé qué va a pasar. Efectivamente. Ya tardaban, ¿no? Pero bueno, eso imagino que nos darán piezas muy buenas para aumentar el daño a nuestras armas. Vale, mucho cuidado. De hecho, igual sale fail de guía y no conseguimos nada. Porque es en un agujero muy concreto y diría que es este. Pero bueno, si no lo es, pues F en el chat y despedimos el directo con tremendo fail. nos tenemos que dejar tragar en principio. Eh, lo hemos hecho bien. Puede ser. Un topacio. 80 rupias. ¿Qué vale eso? Vale, creo que sí lo hemos hecho bien. Porque estamos junto al cofre. Madre mía, cómo estoy hoy. Llevamos cuatro horas de directo. No me extraña. Pues nada. Aquí es donde se consiguen las grebas de espectro. Que ya sería la última pieza que nos faltaba por hacer guía de la armadura de espectro. Así que me la voy a poner entera. ¿Qué estáis viendo esto como vídeo? Pues espero que os haya molado. Dejaros un like, suscribiros y haceros miembros del canal. Si no podéis, pues un pequeño donativo en el botón de gracias. También está bastante bien. Y nada, nos veremos en el siguiente directo y vídeos. Claro que hay un montón de vídeos que subir. Concretamente este también. Y ese bicho, qué bicho más feo, ¿no? Es un moscón. ¡Ostras! Vale, vale. Esos moscones me recuerdan a los de Wind Waker, pero son los Red Red Dead, ¿puede ser? Sí, son Red Dead. Hechos mosquito, qué guapos. Bueno, que hay que parar la grabación. Hasta la próxima, gente. Y el streaming también se acaba aquí.